Muchos de los cursos que brinda el área de educación digital proponen como primera actividad participar de un foro de presentación en este vídeo lo que vamos a ver es cómo realizar un aporte en ese foro de presentación para ello una vez que ustedes ingresan al curso en cuestión van a encontrar una pantalla muy similar a esta que estamos viendo en este momento lo primero que van a ver es la sección general o de inicio que es la que va a estar siempre disponible si acá hay un mensajito de bienvenida una imagen si un texto con una pequeña descripción y aparecen los primeros elementos de esta sección general o de inicio vemos que hay dos foros el de avisos y el de consultas pero en estos foros no es en los que tenemos que dejar nuestro aporte de presentación porque porque el foro de avisos lo utilizan los docentes para informar cualquier novedad sobre el curso el foro de consultas es el que está disponible para que los alumnos puedan realizar aportes con dudas o inquietudes sobre diversos temas del curso y esas dudas o esas inquietudes pueden ser respondidas tanto por los docentes del curso como así también por los alumnos que participan del mismo entonces el foro de avisos lo utilizan sólo los docentes y los alumnos no pueden responder y el foro de consultas es el que se utiliza para evacuar dudas o consultas y participan tanto docentes como alumnos también van a encontrar en la sección general materiales referentes al curso y material de estudio si bajamos un poquito más vamos a encontrar otras secciones del curso en esta ocasión vemos que hay una sección llamada día 1 presentación y día 2 lectura hoy vamos a ingresar en la sección día 1 que es la que contiene el foro de presentación haciendo clic sobre la etiqueta día 1 pasamos a otra pantalla y vemos nuevamente la sección general esta sección va a estar siempre disponible pero si yo bajo un poquito más aparece día 1 presentación y aquí encontramos la sección actividad en donde vamos a encontrar la consigna de la actividad el foro de presentación y hay una encuesta de inicio bien vamos a entrar al foro de presentación para poder realizar nuestro primer aporte una vez que hacemos clic nos aparece una descripción sobre el foro de presentación y si bajamos vemos que hay tres personas que ya participaron o que ya dejaron sus aportes en el mensaje lo que tenemos que hacer en el foro de presentación es lo siguiente el primer alumno que ingresa agrega un tema de discusión y realiza su aporte luego el resto de los alumnos tiene que responder siempre a este primer alumno que inició el tema de discusión en este caso vemos que hay tres temas estos temas fueron iniciados o comenzados por estos alumnos y vemos que hay réplicas en algunos de ellos en este hay 14 réplicas y acá tenemos información sobre quién fue el alumno que participó por última vez bien vamos a ingresar a este tema que dice buen comienzo del ciclo académico y ahí vamos a leer el aporte de este alumno si acá está el mensaje de este alumno y si yo recorro empiezo a ver que otras personas ya participaron entonces lo que yo tengo que hacer acá es simplemente clic en responder a este alumno que fue el primero y aquí yo voy a dejar el mensaje yo acá escribo mi presentación y más abajo hago clic en el botón enviar al foro de ese modo voy a estar cumpliendo con la forma correcta la manera de realizar un aporte al foro de presentación espero que les haya servido y me despido hasta un próximo video